ahora que estaba haciendo el vídeo que subí hace un rato sobre esta niña de 14 años del estado de méxico del municipio de amanalco que resultó herida en un enfrentamiento con la policía una niña de 14 años reclutada por el cártel de la familia michoacana me acordé que les había compartido algunos testimonios de un estudio que hizo una organización que se llama reinserta vienen varios testimonios en este estudio que se llama reclutados por la delincuencia organizada que trata de pues de menores que los cárteles reclutan hay varios varios testimonios y me acordé que les iba a compartir más y me puse a leer para subir alguno son muchos me encontré este de un chavillo de de coahuila le ponen por nombre aquí pablo pero pues bueno el nombre es ficticio la historia es real tenía que entregar las cabezas que me pidieran así así empieza su testimonio soy de saltillo coahuila nunca he tenido estabilidad en mi vida no había quien me cuidara de niño y no tengo muchos recuerdos de mi infancia crecí pensando que el hombre que me dio su apellido era mi padre pero de grande me di cuenta que no eso me traumó por así decirlo me sentí engañado por mi mamá cuando tenía tres años mi papá se separaron y como yo estaba muy chiquito para decidir con quién irme decidieron que iba a estar un año con mi mamá y un año con mi papá cada quien rehizo su vida mi papá y mi mamá se juntaron con sus parejas y yo andaba de casa en casa mi papá era soldador y mi mamá se dedicaba a la casa la relación con mi mamá era más o menos estable nunca nos faltó nada y siempre anduvo al pendiente de nuestros estudios apoyándonos y yo con ella sabía que no me iba a faltar nada también tenía buena relación con su pareja desde morrillo se ganó mi cariño siempre me daba el apoyo del estudio no más que pues no lo aproveché en casa de mi papá las cosas eran distintas cada vez que estaba con él su esposa lo corría de la casa y era quedarme con él en una banca o con un amigo de él siempre mi madrastra nos corría a los dos cuando tenía cinco años me fui a vivir a casa de mi abuela por un tiempo pero en cuanto me supe mover solo por mi cuenta como a los ocho años empecé a andar de aquí para allá iba con mi mamá con mi papá de repente me quedaba con mis tías o con mi abuela o de repente no llegaba a mi casa y decía que me había quedado en una caseta de vigilancia nunca nadie me buscaba o se preocupaba dónde pasaba la noche a mi papá le decía que me quedaba con mi mamá a mi mamá que me iba a quedar con mi papá y como ninguno se hablaba pues ya ni se preguntaban si si me quedaba o no así que decidí navegarla para todos lados desde niño fui muy independiente quería mis propios pensamientos tomar mis propias decisiones cuando cumplí los 10 años decidí que me iba a quedar de fijo con mi mamá e iba a visitar a mi papá los fines de semana mi papá tomaba mucho así que la mayoría de las veces era de 20 vamos a tomar 20 vamos a fumar vamos aquí vamos allá y como casi no me gustaba ni la tomadera la fumadera a esa edad pues yo nada más lo seguía y lo seguía se me hacía normal que él tomara de esa manera además me insistía en que yo también le entrara y como me insistía tanto terminé accediendo a consumir cerveza y cigarros tenía 10 años de edad un día me enteré que mi papá no era mi papá mi mamá me dijo que él no más me había dado mi apellido pero que no era el biológico como siempre he sido una persona curiosa y exploradora dije bueno pues de plano ya no quiero estar con ninguno de los dos entonces voy a ver qué puedo hacer yo solo con mi vida y empecé a ganar dinero por venta de dulces o sea no es que yo no quisiera saber nada de ellos no yo los quería pero ya no quería estarles pidiendo y dándoles cuentas ni a ellos ni a nadie a los 10 años ya tomaba y fumaba marihuana con mi papá así era la relación que teníamos y los dos estábamos contentos él no me ocultaba nada y en cierto punto me di cuenta que su casa era un punto de venta de droga yo miraba cómo la movía y todo fui creciendo y con el tiempo pues empecé a dedicarme igual a vender drogas con mi papá él me ponía a pesar la droga a quemarla y prepararla cuando mi papá no estaba yo era el que atendía a los que iban a comprar tenían una clave para entrar y para vender de ahí empecé a saber todo lo necesario fue mi propio padre quien me introdujo en este mundo y quien me dio las pautas para entrar de lleno en el negocio fue en segundo de secundaria a los 14 años que me enteré por una prima y un amigo que había trabajo como vendedor de droga el chavito este me llevó al punto y me explicó cómo iba a estar la movida yo le dije que le entraba traía ganas de jalar con ellos los setas así que aproveché la oportunidad me pagaban como seis mil por quincena y pues a mí a esa edad se me hacía un chorro de dinero me lo daba nada más por andar de aquí para allá y entonces dije pues bueno me dedico a vender así me involucré con el cártel pero a diferencia de mi papá yo no tenía un punto fijo para vender y como mi papá pertenecía a un cártel contrario yo no podía vender en su casa así que andaba en la calle todo el día mi pasatiempo era para practicar bmx motocross andaba en unas bicicletas bien chidas y hacía trucos en las rampas de mi ciudad pero me di cuenta que podía usar mi pasatiempo para mis asuntos propios a toda madre vendía en el centro de aquí de saltillo vendía disfrazando todo de trucos hacía dos o tres trucos y disque pedía dinero para pagar mis estudios entonces traía la droga en una mano y los chavos la recibían y me daban con la otra el dinero nada más les decía estoy en el punto ando vestido así y solitos llegaban con las chavas era diferente de repente era igual de cambio de mano o con cambio de beso yo traía la droga en la boca y ella traía el dinero cuando yo le daba un beso cambiábamos las drogas como si nada y pues era más fácil era bueno en eso de las bicis me volví medio famosillo y llegué a concursar en varios lugares pero un día me caí de una rampa quedé tocado del pie tobillo y cadera ya no me dejaban concursar me recuperé volví a intentarlo desde cero pero ahora con el patín volví a caerme y me retiré de todo pero seguí vendiendo droga esos accidentes me truncaron todo yo quería irme eeuu a seguir concursando y vivir de eso pero no se pudo a veces pienso que si no me hubiera chingado el pie otra cosa sería pero bueno todo pasó así y ni modo poco a poco vi que mi papá estaba empeorando tomaba cada vez más y estaba drogado casi todo el tiempo no me gustaba verlo así y quería que se alejara de todo ese mundo por eso le pedí a mi grupo que me ayudaran a reventar el punto que manejaba mi papá quería una vida mejor para él y para mi familia me sentía con la responsabilidad de ayudarlo la gente del cártel me dijo que si me iba a ayudar pero con la condición de que me volviera sicario me lo ofrecieron porque yo les expliqué para qué quería el trabajo o sea para ayudar a mi familia me dijeron que ya no siguiera vendiendo y que me dedicara a algo bueno que le diera un buen futuro a mi hermano el más pequeño el grande pues más o menos iba ya por este camino pero el chiquillo no y no quería que siguiera el mismo camino de nosotros cuando los setas me dieron el pitazo para reventar el punto de mi papá no estaba nervioso había llegado el momento que tanto había esperado el momento de enfrentarme a él esperé a que salieran mis hermanos y mi madrastra y entonces llegué y lo reventé le dije oye sabes que ya no andes jalando por ti por tu culpa tus hijos ahorita andan en más problemas antes di que te voy a dejar vivo mis órdenes son de matarte y no te mato no más porque te conozco me llevé toda la mercancía y le dejé dinero para que se fuera me sentía feliz por fin había cumplido con lo que quería ahora el problema era enfrentarme a mi patrón le dije sabes que al que fui y reventé era mi jefe no lo maté le tumbé todo y aquí está la mercancía me dijo que ya no iba a seguir jalando él me preguntó que por qué estaba tan seguro porque me vio me quité la máscara y le dije que era su hijo y que si seguía así yo mismo lo iba a matar nada más quería ser sicario para tumbarle el negocio a mi papá pero no me salvé de los encargos que me hacía el cártel tenía que hacer la chamba completa mi trabajo era dar información de los puntos de venta de los contras y yo ya sabía por dónde meterme con quién meterme pues me tenían confianza porque me conocían desde niño por mi papá una vez que tuve la información le dije al vato sabes dónde están varios puntos cuáles son los que se ganan más dónde tienen las mercas sé dónde puedes ir a reventar te voy a decir todo mientras no mates a mi familia ni a mi papá para ese entonces la gente del cártel ya andaba medio enojada porque dice yo no estaba terminando mi trabajo que dejaba todo a medias pues y me amenazaron que si no hacía el trabajo iban a matar a mi papá y pues ni modo maté como a tres fuimos y reventamos los puntos que yo había señalado tenían que entregar tenía que entregar las cabezas que me pidieran era eso o la de mi papá vigile a mi papá todavía como tres meses más para que no se metiera de nuevo en el negocio cuando vi que ya estaba limpio le pedí a mi patrón que me bajara de nuevo a vender droga ya no quería ser sicario tuve mucha suerte mi patrón era toda madre me dijo que sí que estaba bien si quería irme cuando tú te quieras salir adelante si quieres estudiar adelante porque él sabía que yo quería seguir estudiando cuando pude acabé la secundaria y empecé a estudiar la prepa ahí conocí a la mujer de mi vida ella era una chava bien no le gustaba que yo me drogaran y que tomar alcohol por eso decidí dejar todo eso como quiera lo iba a dejar ya no quería estar fumando me traía muchas peleas me ponía en riesgo a mí y a los seres que yo quería un año después a los 17 me enteré que iba a ser papá ahí si dejé por completo mis vicios y mi estilo de vida quería hacer las cosas bien por mi hija dejé la prepa y empecé a buscar un trabajo por lo legal conseguí trabajo en un cine pero hasta ahí me iban a buscar los morrillos a que le a los que les vendía antes ya no vendo váyanse les decía pensé que ya la había librado que había podido salir del cártel sin consecuencias estaba contento y enfocado en mi familia pero un día llegué con mi suegra y me dijo que mi pareja estaba en la casa de mi mamá que ahí se había quedado a dormir le pregunté que por qué y me dijo es que mi novio la intentó violar cuando escuché eso me segué de coraje estaba lleno de ira y decidí ir a buscar al cabrón y que me lo chingo lo maté actué sin pensar y ahorita estoy pagando por eso lo más cabrón es que todo fue en balde porque mi pareja me dijo que no había sido cierto lo de la violación que mi suegra se lo había inventado como venganza porque le había sido infiel pero mientras yo ya me lo había chingado por el asesinato de ese señor me dieron cuatro años de cárcel mi suegra también está presa por ser la autora intelectual de mi hija y mi pareja sé muy poco en cuanto me arrestaron se desaparecieron ella no quería que nuestra hija tuviera un papá criminal me arrepiento mucho de eso último que hice de no haber preguntado antes si hubiera investigado antes de irlo a matar otra cosa sería me he perdido muchos momentos diario me arrepiento de ese homicidio de todo lo que hice en mi paso como sicario no me arrepiento son cosas que se tenían que hacer lo hice por el bien de mi papá y de mi familia por eso estoy tranquilo lo que sí cambiaría es el accidente que tuve y por lo que dejé de practicar el bmx mi vida hubiera sido diferente si lo hubiera seguido a lo de las bicis también me hubiera gustado no involucrarme en la venta de droga uno como joven se deja apantallar por el dinero pero no no hay que fijarse en eso lo mejor es hacer lo que a uno le guste y acabar los estudios eso en el futuro se agradece cuando salga de aquí quiero acabar la escuela y buscar a mi hija ya no quiero trabajar por lo ilegal quiero mejor hacer lo que me gusta si pongo empeño sé que puedo salir adelante e ir haciendo las cosas por lo legal porque aquí mismo me lo he demostrado que puedo ser mejor que algunos esta es la historia de un morro del estado de coahuila que trabajó con los setas pablo